lo mejor. El dirigente estatal del PAN, David Galván, buenos días, ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por la por la llamada. Al contrario, a ver, dos, pues, varios temas contigo, pero primero, pues, ¿Cómo ves? Se fue don Gustavo, un ícono panista, ahí se va Luis Fernando Rodríguez, esto puede mover, analiza David Figueroa, son íconos, sobre todo los exdirigentes que pues encabezaron el partido, encabezaron luchas, David, este, hay otros que se les está moviendo el tapete, Margarita, ha movido, sacudido al PAN, David Figueroa, que, perdón, David Galván, ¿Qué opinas? Mira, creo y y entiendo, creo, entiendo, valoro, y y evidentemente respeto la decisión que han tomado algunos compañeros, lo primero que debo decir que es que el PAN está trabajando, que estamos abiertos al diálogo, que verdaderamente como presidente del partido, me interesa y me sobre interesa que los panistas y que los miembros del PAN, de todo el estado, quienes participan en el PAN, vea un partido fuerte, que se sientan seguros de ser parte de una organización nacional sólida, y por supuesto que entendemos que esta decisión de Margarita Zavala afecta al partido. Entiendo desgraciadamente que esta decisión, así como le afecta al PAN, le beneficia al PRI, en mi muy particular punto de vista, creo y veo que Margarita Zavala es una persona muy valiosa para el PAN, que ha tenido oportunidades de ser diputada local, diputada federal, miembro del Comité Ejecutivo Nacional en varias ocasiones, primera dama de México, y todo gracias al partido. La trayectoria que han tenido ha sido por él y su esposo, han sido por el partido, han vivido con el partido, han vivido al lado del PAN, a la sombra del PAN en el buen sentido, y desgraciadamente, y te lo digo como generación, y muchos lo pensamos, sentimos que esta decisión tiene mucho más que ver con la firmeza de querer ser candidata a la presidencia, y no tanto que ver con un tema de valores, de principios, y de fortalecimiento al partido. Creo que hay un juego de palabras peligroso, en donde vemos a un PRI y toda su maquinaria metiéndole aire a quienes deciden de alguna manera pegarle a la dirigencia nacional y fortaleciéndolos para ir al partido, y por otra parte, la misma maquinaria del PRI pegándole a la dirigencia con el mismo denostarlo. ¿Y en dónde estamos parados ahorita? La verdad es que, ¿cómo cuestionas a una dirigencia que después de recibir el partido en el dos mil quince, pues le ha dado la vuelta al posicionamiento del PAN, y tenemos hoy doce gubernaturas, doce congresos estatales con mayoría, gobernamos once capitales, gobernamos casi la mitad de la población del país, después de que en los dos mil quince estábamos prácticamente en la zona, y en el dos mil doce, cuando el calderonismo tenía el control del partido, porque ahí se se hacía un control del partido, prácticamente nos fuimos hasta tercera fuerza. Y parece que se olvidan las cosas. Cuando tuvieron el poder, la verdad es que lo que hicieron es quedarse con el partido, generar vicios de decisiones, poner y quitar delegados, poner y quitar diputados federales y senadores, y la verdad es que, pues los hechos hablan más que las palabras. Si nos conocemos al PAN, si estamos en el PAN, fuimos respetuosos, pero tenemos memoria, y creo que la decisión que está tomando, como lo veo a nivel nacional, es una decisión unipersonal, entiendo que otros actores muy importantes y muy valiosos para el partido, están tomando esa decisión también, respetable y valiosa, pero por sobre todas las cosas, soy dirigente del PAN, me quedo con los panistas, me quedo a luchar con ellos, me quedo a sacar adelante este gran reto que alternancia en el país, y sobre todo ahora más, que tenemos un reto más grande, estamos conformando un frente ciudadano con el PRD y con MC a nivel nacional, y veo que hay condiciones para lograr alternancia en el país, es ahí donde menos me cabe esta salida. ¿Esto le beneficia al PRI, entonces dices, David? Claro que le beneficia al PRI, a ver, ¿a quién le está pegando el PRI? Al Frente Ciudadano y al presidente del PAN a Ricardo Anay, ¿y por qué es así? Porque somos la única alternativa que verdaderamente está generando la posibilidad de que haya alternancia en el país en el 2018, por eso mismo me duele más esta decisión, me duele porque soy panista, porque yo quiero mi partido, porque antes de ser dirigente soy panista, y después de que sea dirigente seguiré siendo panista, y me duele esta decisión, en un momento en donde la generosidad debería de haberse puesto por delante, donde hubiera querido que todos enfrentáramos este reto, donde aún ni siquiera salen las convocatorias, no hay definiciones, porque legalmente no las puede haber, pues en este momento sale una mujer muy valiosa para el partido, daña el pan, porque eso es lo que está pasando, pareciera que hay una decisión de decir, pues si no soy yo, que tampoco sean ellos, sin embargo, quienes nos quedamos en el partido, nos quedamos con el compromiso a enfrentar esta lucha, no es la primera que tenemos, y no será la última, creo que el amor al pan y el amor a hacer las cosas bien, nos va a fortalecer rumbo al dos mil dieciocho. Gustavo de Unano y David, ayer yo creo que escuchaste o tienes el reporte, hablaban de también de una falta de liderazgo aquí en Sonora, falta de diálogo, de acercamiento, David, ¿qué opinas al respecto? Mira, desde el primer día, estoy por cumplir un año la siguiente semana, de dirigente del partido, para nadie, pero para nadie, es desconocido la situación en que nosotros entramos al partido. Primero, en lo interno, con un amplio margen, cincuenta y tres por ciento de los panistas nos dieron la oportunidad de dirigir al partido, y después, con un partido que evidentemente estaba batallando para salir adelante, los meses de enero, de febrero, los comités municipales solos, nadie levantaba la mano, no había actividad partidista, Leonardo hizo un gran esfuerzo por sacar adelante las convocatorias internas, y la realidad en el partido es totalmente diferente, quisiera que fueras a los comités municipales, todos trabajando, hay candidatas y candidatos en todas partes, están cambiando con muchas ganas, están fortalecidos, veintitrés presidentes municipales que están trabajando bien, diez diputados locales que le están echando todas las ganas, es evidente que el pan está trabajando, si a eso le llaman tener un partido cerrado, no tener diálogo, pues quiero decirles que mi trabajo es fortalecer al pan, no andar tomando mi café, andando brillando, andando de alguna manera fortalecer a los discursos, y a las, y a las estrategias del PRI, andar fortaleciendo otros liderados que son incluso hasta de Morena, al contrario, mi trabajo ha sido fortalecer al pan, y estoy seguro que esa es la ruta, y esa ruta es la que voy a seguir, la puerta está abierta, y hay diálogo, es más, ha sido una semana y me desayunamos los tres, muy buena manera, por eso me extrañó lo que está pasando, y fue público el desayuno, porque alguien por ahí nos tomó una foto y la asustieron, y la verdad es que hablamos de cómo fortalecer al partido normal 2018, incluso hice un compromiso muy formal de tener una mesa con diferentes liderazgos del Estado, para tomar decisiones institucionales, ahora sí, con miras a enfrentar el reto, no con miras a que uno u otro, una u otra, sean candidatos, evidentemente las puertas están abiertas, siguen abiertas, me reúno con quien tenga disposición de reunirse, pero eso sí, y ahí es donde te voy a decir la diferencia, diálogo y fortalecimiento del partido es una cosa, y otra cosa es tener una mesa para decir candidaturas, y para que alguien levante la mano, para decir quién va para la frente, y quién no, porque ahí sí, y son los tiempos, y evidentemente el partido tiene reglas. Entonces, me siento seguro de hacer lo correcto, Luis Andrés. ¿Qué les dices a los que se quieren ir, David? A los a los que están con Margarita, sobre todo, ¿esperas una desbandada? Mira, primeramente decirles que el partido está abierto, que les pido que revaloren su posición, pero también les digo que con toda libertad, nosotros como panistas vamos a respetarla. Quien es le hable a un partido, quien es le hable a una institución, quien es le hable a su casa, porque sabemos muchos que tenemos años militando en el partido, podemos saber y reconocer que hay veces que hay diferencias, como en todas las familias, pero eso no significa que tengamos que irnos, que tengamos que separarnos, o abandonar el barco, al contrario, en una etapa de retos como la que está viviendo el PAN, en una etapa difícil de reposicionamiento, de fortaleza, ahí es cuando más se necesita la convicción de los panistas. La puerta está abierta, nosotros queremos tender un diálogo con quien quisiera irse, el PAN tiene ganas de construir con todos, sin embargo, te digo, pues hay libertad y respeto para quien tome cualquier decisión. Aunque sean liderazgos fuertes, es decir, no va a convocar el PAN a una mesa o algo, ¿no? Es decir, ya, tú dices, se lo dejas a conciencia a cada quien a la lealtad del partido. Mira, primero te lo digo, la puerta está abierta. Esto no es un tema, Luis Alberto, de que el PAN estatal esté cerrado, que no haya diálogo. Esto es un tema de una candidatura, de una candidatura. Tan es así que evidentemente, y te doy el ejemplo, y no te lo voy a decir, no quiero que lo tomen a mal, sino que don Gustavo toma una decisión de separarse del partido, lo hace público él por la noche, y pues evidentemente toma una decisión de manera unipersonal, que vale, se respeta, pero eso no tiene nada que ver con que el canal de comunicación esté cerrado. Al contrario, nosotros no queremos que se vayan del partido. Nosotros reconocemos, evidentemente, quien incluso ha sido exdirigente del partido, pero son decisiones que están tomando de manera unipersonal. También te tengo que decir, la gran mayoría de los panistas siguen el PAN. La gran mayoría de los panistas siguen el PAN, y como presidente del partido tengo que fortalecer a quien se quiere, a quien ama su casa, a quien es leal. Oye, y te pongo un ejemplo, y te lo digo de nuevo con mucha claridad. Don Gustavo es una persona que respeto mucho, pero fue secretario del ayuntamiento por tres años, fue presidente del partido otro año más, delegado hace de todos los años, subsecretario de la Secretaría de Educación, otros tres, híjole, hace dos años que ya perdimos, y ya se nos va. Y aparte es empleado del gobierno del PRI. Entonces, evidentemente lo respeto, pero también las señales no son tan válidas, pues. Pareciera que ahorita que las cosas están difíciles, tomaran la decisión de irse, y eso también no se vale. Y no lo digo yo, así lo piensan muchos panistas. Ahorita cuando es en la etapa de lealtades, la etapa que el pan necesita mucho, a esos liderazgos tan importantes, están volteando para otra parte. Tiene una trayectoria, pues, Gustavo. Gran trayectoria y respetable. Sí, cierto, es decir, y dices, tiene una gran trayectoria, ha vivido del partido, y en el partido, y hace dos años que las cosas están mal, y ahora, y es empleado el gobierno del PRI, y ahora se va. Se las volteo, es cuando más lo necesitamos. Cuando más necesita el pan de esos liderazgos, sin embargo, ante una decisión personal de retirarse, con respeto, con aplausos, con reconocimiento, con su buen trabajo en el partido, lo despido como dirigente, sin embargo, le digo, siempre va a estar la mano tendida. Si ahorita me dice regreso al pan, bienvenido, me haría mucho gusto, porque necesitamos a él y a muchos liderazgos que están desgraciadamente en una dinámica que tiene que ver con la presidencia de la república. Nosotros aquí en el local tenemos un gran reto, y necesitamos de todos, de todos. La puerta está abierta, la mano está atendida, yo nunca me voy a poner contento de que un panista se vaya, al contrario, mi trabajo es hacer que el partido crezca, que vengan nuevos liderazgos, que haya nueva gente, pero ante la decisión personal de alguien de retirarse, mi chamba se debe de redoblar. Adicionalmente, tenemos un gran compromiso, y me vas a ver trabajando con muchas ganas como el dos mil dieciocho. David, te asaltaron, ¿qué fue lo que pasó? Si puedes hablar, digo, discúlpame que te que te cambie el tema tan abruptamente, pero, o pues, de repente se mandó un boletín, mandaste un boletín, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Fue un asalto? O es, o es, o qué fue lo que pasó, David? Mira, con pleno respeto a la investigación que se lleva, y tratando de cuidar algunos detalles, porque la investigación se está dando, y yo voy a reconocer el el trabajo oportuno de la Fiscalía y de la Policía Municipal, que es inmediato, y que me han estado atendiendo aún ahora en la etapa de investigación. El domingo, como a las cinco de la tarde, llegué a mi homicidio con mi esposa y mi niña de nueve meses. Había un un carro, pues, prácticamente estacionado, estorbando la cochera por donde iba a pasar. Le pido a la persona que está ahí, una pareja, un hombre y una mujer que estaban prácticamente le estaban dando un beso. Les pido que, por favor, muevan su carro hacia adelante para poder meter mi carro. Me dicen que sí, que con mucho gusto, mueven su carro hacia enfrente, meto el carro a la cochera de la de la casa, y antes de que terminara de bajar el portón, la persona que estaba en ese carro, se mete por abajo de la puerta con una metralleta y me apunta a la cara y le apunta aparte con una pistola a mi esposa. Me pide que me baje del vehículo, le digo que hay un niño de nueve meses, que por favor tenga cuidado, que no nos apunte, me pide que me baje del carro, me bajo del carro y en lo que me bajo del carro, dentro de mi casa, ya estando en la casa, en la cochera, abre la puerta cuatro personas armadas, una con una metralleta, tres con una pistola, los cuatro apuntándonos a mi esposa, a mi niño y a mí. Me bajo del vehículo, otra persona se acerca a mi esposa, las cuatro personas encapuchadas, todos con radio, todos uniformados, a mi esposa la dejan fuera de la casa, es decir, en la cochera, apuntándome con una pistola, me piden que entre a mi casa y en lo que voy caminando me empiezan a pedir un arma, y por el radio se escucha que una voz de mujer le dice a las personas que están dentro que quien va llegando trae un arma. Repetidas ocasiones le dice, la persona que ha entrado trae un arma, piden el arma, les digo que yo no porto arma, que no tengo arma en mi casa, insisten en que tengo un arma, me meten prácticamente a la cocina, ahí veo que sale otra persona más de mi cuarto con una bolsa, me entiendo que, hoy entiendo que esa bolsa era una una funda de almohada, con unos folders, baja las escaleras, es decir, con documentación, baja las escaleras y se sale, me insisten en pedirme la, en pedirme un arma, les pido que que dejen salir a mi esposa de la casa, que dejen salir al niño, que tomen lo que sea, que me salgan daño, y en eso ingresa mi esposa a la casa, ingresa con el niño, la ponen en el suelo, de espaldas al suelo, al niño también lo ponen de espaldas al suelo, apuntando el sarco en la cabeza, una de las personas le pone el pie al niño en la espalda, le pido a la persona que tenga cuidado, que no lo pueda pisar, que tiene nueve meses, que tenga mucho cuidado en lo que está haciendo, que tenga cuidado en apuntar a mi hijo, tiene nueve meses y ya sufrió su primer asalto, con el pie en su, en su espalda, y con un arma apuntándole en la cabeza, y me dicen que me tranquilice, que ellos van a empezar a salir, y que a partir de ahí no va a pasar nada, y que no va a haber ningún daño físico, me piden que me acueste también en el piso, boca abajo, me pican la cartera, me pican las llaves del carro, empiezan a salir de uno por uno, y al final, la persona que se queda, me regresa mi cartera, y me regresa la llave del carro, me dice que si no volteamos, no va a pasar absolutamente nada, salgo de, bueno, salieron ellos del domicilio, y pues prácticamente salgo, no atrás de ellos, pero salgo prácticamente cuando veo que su carro arranca, y le hablo a la, hablo a 911, tengo oportunidad de hablar con el secretario gobierno muy rápido, y a partir de ahí, pues nos atendieron tanto la policía municipal como la fiscalía. Entiendo que están llevando con investigaciones, por discreción, y porque la, por la investigación, sí, y no puedo darse un estado más, tomar datos, pero, pero pues, eso fue lo que pasó, entraron al domicilio, sustrajeron algunas cosas, tengo ciertas dudas en cuanto a lo que pasó, porque hay cosas de valor que se llevaron, otras no, y bueno, para mí lo más importante es que ni a mi esposa, ni a mi hijo les pasó algo, por sobre cualquier cosa material, pues imagínate para mí a lo lo más importante, y ahorita yo le agradezco a Dios que no pasó más, hoy me respeto a las, a las actividades, y espero que, que con el favor de Dios no vuelva a pasar, y que la investigación también ayude a, a detener a esta banda que seguramente le está haciendo daño a personas, no nomás aquí en Hermosillo, personas muy profesionales, muy tranquilas, este, personas educadas, y y bueno, pues evidentemente pasamos un mal momento que espero que no se respita jamás. David, ¿de quién está detrás de esto, David? ¿Es un asalto o es una persecución política? Mira, lo que te digo fue, así tal cual, no tengo elementos para, para pensar otra cosa, lo que fue un asalto, un asalto bien planeado, un asalto de alguna manera, pues muy profesional, por, por las personas que estuvieron, que te digo, uniformadas todas, armadas todas, con radio todas, muy calmados, este, mi esposa me, me dijo después que cuando ella la tenían en, allá afuera en esquina, contra la pared, la misma persona que la, que la apuntaba, le estaba diciendo que, que no se desesperara, que era un asalto, que no tenía empezado a hacer los daños, que si yo no, más bien que si yo obedecía, no iba a pasar algo más, definitivamente son personas muy, muy profesionales, muy preparadas, y, y a lo mejor en ese momento no estaba en la carga, pero si hubiera estado, seguramente también se hubiera metido. Quiero pensar que es una banda de asaltantes, que de pronto va a ser detenida, que se están haciendo las investigaciones, veo ánimo de que, de que así pase, y hasta este momento lo único que puedo pensar es que, es un asalto muy, muy bien planeado. Un asalto bien planeado para ti, para agredirte así, con esa, a ver, todo, disculpa, digo, yo te conozco, es decir, pero para el auditorio quiero que, que me respondas esto, es decir, tan grave así, es increíble, si es, si fue tan bien planeado con tanto tacto, y esa disección que me narras, es decir, ¿no es un mensaje político, David? ¿No es algo que está detrás para amenazar, amedrentar al dirigente del PAN? Mira, si, no tengo algún elemento, pero si alguien planeó hacer esto para, para que nuestro trabajo se vea mermado, pues, desgraciadamente va a estar totalmente equivocado. No hay nada que me vaya a frenar a seguir trabajando, a seguir haciendo buenas cosas, no siento que en el camino le haya hecho daño a alguien como para que me respondan de esta manera, para que alguien se atreva a planear algo así. Por eso mismo no quiero pensar que haya mentes tan perversas que se, que les haya pasado por la mente hacernos esto, sobre todo porque, porque mi trabajo es mi trabajo, mi familia es mi familia, y puedo entender que me manden un mensaje, que me permiten un susto, que de alguna manera me amenacen en lo personal, pero no podría entender que alguien apruebe y mande por una cuestión política a que a mi niño lo tengan en el piso, con un pie en la espalda y con una metralleta apuntando a la cabeza. Es un niño de nueve meses. Eso no lo podría entender. Quiero seguir pensando que dentro de todas las cosas que vimos en el Sonora, en el sistema político, nuestras fallas, sumándome aquí yo también he sido parte de alguna, este, no caben este tipo de maldades. Y quiero pensar que es un asalto. Quiero pensar que es un asalto. Por tranquilidad propia quiero pensar que es un asalto. ¿Ya habías tenido antes alguna persecución así? Se dice que en tu casa ya te habían intentado también sembrar una especie de droga. ¿Es verdad? Sí, es la segunda vez que pasa esto. La vez pasada, y te lo digo porque me lo preguntó, porque de manera sumamente discreta y evidentemente tratando de cuidar otras cosas y cuidando a mi familia pasó algo similar, que no pasó a mayores, prácticamente en esa ocasión no fueron delincuentes los que intentaron meterse a su casa, hubo a mi casa o a su casa, hubo una, quiero entender otra vez, hubo un error en la ejecución de una orden de cateo que no se llevó a cabo y quiero pensar que eso quedó ahí y quedó en el pasado. No quisiera trabajar y no lo hago con miedo a que todo lo que haga va a tener consecuencias, al contrario, quiero pensar que desgraciadamente la inseguridad nos está rebasando y quiero pensar que hay autoridades que van a hacer lo posible, lo imposible, no puedo cuidar al dirigente del pueblo de su familia, sino por cuidar a los termoscillenses y que esto no pase y que esto no se repita. Pues algo más que quieras cerrar, David, en verdad que esto se resuelve, esperemos exactamente a las autoridades, no es momento de especular, pero sí es momento de consignar, David, de denunciar, no podemos quedarnos callados, porque ante el exceso, ante esa, de alguna manera, intento de socavarte, no podemos quedarnos callados, e insisto, es algo que ciertamente viven los ciudadanos, también eres ciudadano, aunque la gente se indigne, diga, para que vea, en carne propia, reembolso, no, las formas en que me dices, lo planeado, el tacto, es la segunda vez que ocurre, es inadmisible, David, porque todos, políticos, ciudadanos, todos tenemos derecho a vivir una vida tranquila, a no ser perseguidos, y debemos levantar la voz y que quede consignado. Ahorita se lo voy a comentar a Carmen Aristegui, también, más el caso Casandra, David, no sé si quieras decir algo más. No, agradecerte, agradecerte la oportunidad de llamar, decirte que confío en que las investigaciones van a terminar en detenciones, yo ya no, ya no pienso en lo que nos pasó a nosotros, pienso en lo que le puede pasar a otras familias, que desgraciadamente vivan un un suceso así, o que desgraciadamente, pues a lo mejor en el momento del asalto sufran alguna agresión, o algo, que veo que están trabajando todos, espero que así pase, y por otra parte, aprovechar tu espacio, Luis Alberto, para, para, primero, como caballero, darle las gracias a los panistas que, que han dado, y que dan, a diario, todo de sí, para que el partido siga adelante, para que, para que México sea diferente, para que Sonora sea diferente, agradecerle también a los panistas que hoy deciden retirarse del partido, por su entrega y lealtad, cuando así lo decidieron, porque se debe reconocer que fueron, y son compañeros de lucha, a lo mejor en este momento ellos están decidiendo no hacerlo, y también decirles a quienes están valorando esa situación, que el partido está abierto, que la mano está atendida, que cuando quieran hablar con su dirigente estatal, está ansioso, por decirles que tenemos un compromiso más grande, se llama Sonora y México.